Si tú no estás, no hay rumbo, no hay camino, nada tiene sentido, sientí en mi corazón. Bueno, el tema que he presentado hoy a los seminaristas es la vocación misionera de San Pablo como paradigma de la vocación de los seminaristas, de los llamados al Señor. Ahora, he presentado brevemente una introducción biográfica para luego presentar tres puntos en los que he resumido esta parte. El primer punto sería la conversión y vocación de San Pablo. El segundo punto sería la identificación de San Pablo con el Evangelio que él proclama. Y la tercera era la apertura del corazón para todas las personas. Estos son los tres puntos fundamentales con los que luego he jugado como paradigma para que pueda cada uno preguntarse en su vida personal estos tres puntos. ¿Cómo los vive? ¿Qué es lo que les ha llamado? Para que recuerden también el momento de su vocación. Y después de esto, he terminado con una llamada, con una buena noticia, que es el Señor el que busca a la perla preciosa que son cada uno de los jóvenes, cada uno de nosotros, y que al encontrarnos el Señor pues hace una fiesta enorme. El ejemplo de misión es un ejemplo radical. Alegría, dedicación total a Cristo. El Seminario de San Jerónimo está contentísimo de recibir a nuestros hermanos que han venido de toda Bolivia. Y el mensaje yo creo que es, tenemos que encontrarnos con Cristo. Esta es la base de nuestra vocación cristiana y luego transmitirla a nuestros hermanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!